Esta historia comienza tirándonos una info, nos dicen rápidamente y a manera de introducción que en la fosa de las Marianas han ocurrido extrañas anomalías, como por ejemplo terremotos inexplicables y avistamientos de criaturas de dudosa procedencia. Inmediatamente después pasamos a ver el interior de una estación subacuática de la compañía Tian, encargada del control de una perforadora gigante. Ahí conocemos a Kristen Stewart, una ingeniera mecánica, la cual está a punto de comenzar sus labores en el turno de noche. Sin embargo, justo en esos momentos, unos temblorcitos extraños la ponen alerta y llaman su atención, y al salir al corredor principal y ver que el techo está goteando, cosa que no debería pasar, todo se va al caño en tan solo unos segundos, porque la estación completa comienza a inundarse y a moverse de forma brusca. Kristen corre como puede y comienza a golpear las puertas de los dormitorios de sus compañeros para alertarlos. Justo en el camino, se topa con uno de ellos de nombre Rodrigo, y después de llegar a la sala de controles y lograr activarlos, se ven obligados a sellarla de forma repentina, condenando con esta acción a los compañeros que ya venían corriendo para ponerse a salvo. Pero bueno, por lo menos ya están sanos y salvos. Afortunadamente ambos siguen con vida, y después de revisar una de las computadoras que aún funcionaba, se da cuenta que la única forma de salir del sitio es mediante las cápsulas de extracción, y la ventaja es que hay algunas de ellas bastante cerca de donde se encuentran. Cuando se dirigen a su destino, se encuentran a un güey enterrado entre los escombros, y después de que lo sacan como si de una zanahoria se tratase, se ven obligados a pasar a la siguiente sala por una pequeña abertura que dejó el terremoto, y desgraciadamente en el camino, se encuentran a un camarada bien tieso. La buena noticia es que el grupo logra encontrar al capitán de la estación con vida. La mala es que ya no hay cápsulas de escape porque ya se las acabaron. Aunque el capitán es muy positivo, y les dice que no se preocupen, que todos van a salir de ahí con vida. ¡Hey, lo dudo! Después de reunirse con otros dos supervivientes, a los que llamaremos la semiasiática y camisa hawaiana, el equipo se da cuenta que la estación ya no es estable, y que si no hacen algo para salir de ahí, en media hora harán... Así que el capitán da la única idea que es tan loca como funcional. Resulta que el plan es bajar por el ascensor hasta el mar, y caminar por más de media hora hasta la estación más segura. Y cuando digo más segura, me refiero a que por lo menos no va a explotar en mil pedazos. A pesar de que la idea es una locura total, todos dicen... ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Entonces los tripulantes se ponen sus trajesotes especiales, que me parecen una combinación entre un Spartan de Halo, un soldado de Gears of War, y el traje de ingeniero del D.D. Space. Dime si estás de acuerdo con esto o estoy loco. Por cierto, estos trajes funcionan con una clase de batería nuclear, que es bastante peligrosa si no se trata con cuidado. El caso es que comienzan a descender por el ascensor. Ahora el siguiente paso es abrir una puerta sellada herméticamente. El problema acá, es que una vez que se abra, la presión marítima los invadirá de golpe, y el moreno tiene tan mala suerte, que su casco venía dañado. Y entonces... Va a 1 de 6. Quedan 5. El equipo sigue descendiendo, y justo antes de llegar al fondo, se dan cuenta que un módulo usado para hacer reparaciones se encuentra en el sitio, emitiendo una señal de auxilio, por lo que creen que aún puede haber sobrevivientes. Es entonces que la zanahoria y el hawaiano deciden ir a investigar, aunque en una película de estas tendrías que preocuparte por tu vida y solo por tu vida, y no andar jugándole al héroe. Pero bueno, es cosa de ellos. Al llegar no encuentran nada más que un cuerpo flotando inerte, aunque hay algo más pegado a él que no logran identificar. Y cuando se acercan un poquito más, la cosa esa se les lanza encima, aunque se la cargan de un plomazo. Los hombres llevan la cosa al ascensor, y parece ser una clase de pulpo, pero mutante, ya que no tiene ojos pero sí tiene garras. En ese momento la instalación se queda sin energía eléctrica, y momentos después, la base principal explota, justo como lo esperaban. Esto obliga al grupo a salir a toda leche del ascensor, y correr sin rumbo en aquellas profundidades. Y por si esto no fuese suficiente, uno de los restos le cae encima al hawaiano, dejándolo todo idiota por un momento, aunque logran llegar al siguiente checkpoint y ponerse a salvo. Como parte del túnel se encuentra inundado, cosa que no es de sorprenderse, se ven obligados a pasar a través de una pequeña abertura hacia el siguiente lado. Todos habían logrado pasar, solo hacía falta la zanahoria. A pesar de tener algunos problemas, logran llevarlo hasta el lado seguro. Sin embargo, algo logra atraparlo y comienza a jalonearlo con tanta fuerza que le arranca la pierna en el proceso. Y pues se muere. Ya van dos de seis, faltan cuatro. Bueno, resulta que después de esta peligrosa acción, el módulo de oxígeno del hawaiano está dañado, pero como él es rudo decide continuar a pesar de ello. El equipo sigue su caminata en las profundidades, y de forma repentina, logran ver a una criatura extraña nadando a su alrededor. El equipo apaga sus luces para no llamar la atención de la madre esa, y el capitán enciende su luz infrarroja para intentar ver lo que sea que los estuviese acechando. En un descuido, la criatura ataca a Kristen, y al estar enganchada a la guía del capitán, ambos terminan siendo arrastrados hasta una plataforma iluminada que no tengo ni idea de para qué sirve. Y es por fin que aquí podemos ver por primera vez, cara a cara, a la pendejada esa que lleva una hora jodiéndoles la vida. Cuando intenta comerse a Kristen completa, el capitán comienza a cuchillarla, solo para que salga huyendo, aunque termina arrastrándolos de nuevo hacia arriba, solo que esta vez, demasiado rápido, haciendo que la presión aumente demasiado, cosa que obliga al capitán a soltarse de Kristen, para después, proceder a hacer kaboom, y morirse a la verga. Van 3 de 6, quedan 3. Para cuando Kristen despierta, se encuentra alejada de su grupo, y desconoce si aún se encuentran con vida, aunque por fortuna, logra llegar hasta unas instalaciones abandonadas, y logra ponerse a salvo, aunque sea por un momento. La chica se ve obligada a improvisar para sacar sus nalgas de ese sitio, traza una nueva ruta para llegar a su destino. Encuentra un traje viejo pero funcional, además de que consigue una clase de pistola rudimentaria pero efectiva. Cuando comienza su caminata, logra ver unas luces a lo lejos, y cuando se acerca se da cuenta que se trata de sus compañeros, los cuales seguían con vida, aunque ella con el oxígeno bajo y el inconsciente. Continúan caminando, y gracias a la bendición de Goku, llegan a la estación Robuk, o sea su destino final. Ahora solo deben avanzar unos metros más para lograr ponerse a salvo, pero para su mala suerte, justo en la pinche entrada, hay como 500 calamares de esos que los atacaron hace rato, aunque parece ser que están dormidos. Las chicas se juegan el todo por el todo, y a pesar de que sus amigos logran pasar, Kristen no, y al despertar a una de esas cosas, se ve obligada a agarrarse a chingadazos con ella, aunque de un tiro bien puesto, lo manda a dormir para siempre. Cuando apenas se está recuperando, logra ver una figura gigantesca moviéndose al fondo, y al disparar su bengala, logra revelar al verdadero enemigo. La cosa esa le mete un chingadazo a la base, volando una parte de ella, y haciendo volar a la chica también. Su compañera logra ponerla a salvo, y le quiebra el casco para que logre respirar, y para que tengan mejor movilidad, deciden encuerarse. Porque si van a morir, es mejor morir cómodos, ¿no? El grupo comienza a buscar los módulos de evacuación, todo esto mientras que Leviatán sigue derribando la base. Afortunadamente logran encontrar tres módulos, solo que uno de ellos está dañado y no funciona. El primero en irse es el hawaiano, y la siguiente es la chica semiasiática. Desafortunadamente, Kristen logra ver por el radar de la base que Leviatán ha soltado cientos de calamares desde su cuerpo, que se dirigen hacia las cápsulas de sus compañeros. Sabiendo que no tiene escapatoria de la base, decide hacer algo con sus últimos segundos de existencia. Es entonces que procede a sobrecargar el reactor, y 60 segundos después, la abuela por completo, terminando con la vida del monstruo, pero también con la suya. En la parte final, podemos ver que ambos tripulantes lograron llegar hasta la superficie con vida. Sin embargo, la empresa en la que trabajaban, les prohibió hablar sobre lo ocurrido en las profundidades, dándonos a entender que los desgraciados todo el tiempo subieron sobre la chingadera esa que estaba ahí abajo, finalizando la historia. Como el monstruo se cargó a varios cientos de personas, y ni siquiera sabemos si realmente se murió, podemos concluir que... ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la película del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y darle like a este videíto. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!